Una fuente en el desierto Fue Jesús mi Salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eternal Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Para darte tu salud Música Música No resistas el llamado Dale hoy Tu corazón Música Él cambiará Música 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 Gracias por ver el video.